Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Hace algunos días me puse a buscar una opción de un reloj que me ayudara al momento de practicar algún deporte, sobre todo salir a correr. Entonces me centré más en la función del cronógrafo, en el registro de vueltas, no quise irme más allá como el registro de pasos o la medición de ritmo cardíaco, nada de eso. Buscaba algo sencillo que no se fuera muy arriba en el costo, de ahí que obtuve esta opción ahora alrededor de unos 25 dólares norteamericanos, con una imagen deportiva, pero eso sí, eligen la misma variante que yo, tendrán que esperar varios días, pero también les agrade. ¿Y cuál es? Pues vamos a verlo. Aquí podemos visualizar el número de modelo WS1400H1BVCF, número de módulo 3511. Tengo entendido que este reloj fue lanzado este año, 2022, pertenece a la línea Collection de la marca japonesa Casio. Ya vimos al inicio que fue adquirido mediante Amazon, pero mediante la descripción de importación, por lo cual fue vendido por Amazon Estados Unidos. Yo me encuentro en la Ciudad de México, de ahí me llevé la sorpresa que tardó unos 17 días en llegar, pero como era el modelo que yo quería, además que lo vi a un buen costo, a diferencia de otros lugares, pues me decidí aguantar. Entonces es algo a tomar en cuenta. Ahora vamos a retirar su primer cubierta, esta de cartoncillo en color blanco. Podremos visualizar el siguiente empaque, ya clásico, todo en azul. Para ingresar a ver el reloj, tendremos que separar estas dos partes y listo. Aquí lo tenemos. Ahí se puede ya dar una idea del tipo de combinación de colores. Se puede alcanzar a ver gris y negro. Ahora sí, retiramos su plástico y listo. Aquí lo tenemos. Vean esta imagen completamente deportiva. Vaya, se ve mucho mejor obviamente que directo en página en fotos. Muy bonito y como siempre a mi elección, en negativo. O esta carátula monocromática que tanto me atrae. No sé ustedes qué opinan, si les agrada más de esta forma o la clásica en carátula blanca. Vemos que llega en su exhibidor de plástico estándar y con una descripción o lo que nos quieren remarcar en cuanto a sus funciones. La memoria para 60 vueltas, 10 años de batería, luz LED trasera para la iluminación, además de una resistencia al agua muy buena de 100 metros. Y algo que no puede faltar y que observamos en su lateral es el espacio donde contiene el instructivo con las funciones de este reloj, de cuidados y demás notas. Y seguramente por dentro tenemos la garantía. Aquí está como un apartado, tarjeta de garantía. Dejemos de lado todo ese embalaje y ya lo tenemos aquí. Creo que lo podemos ya apreciar mucho mejor. Aquí tenemos este buen reloj o bueno de buena imagen, bonito reloj. Falta obviamente probarlo, darle uso algunos días para posteriormente traer la reseña completa en cuanto a medidas, funciones, especificaciones y demás. Antes podemos notar en este primer vistazo esta imagen bastante o sumamente deportiva, hecho para eso. Realmente dado todo en resina, la combinación plata y negro, botones para la configuración y uso, dos delanteros. Tendremos también esos laterales, aquí dos y bueno acá uno solamente dirigidos a luz, ajuste, mode y por debajo ya pueden ver la descripción de cada uno. Por lo demás, al presionar el botón seguramente iremos de horario de fecha y hora a una de sus funciones como cronógrafo, sí, ahí está que cuenta hasta 60, está en blanco en cuanto a los registros. Iniciamos, empieza a correr, muy bien, detenemos y reiniciamos. Perfecto, con este iremos a la segunda función, el registro o la memoria, el timer, cuenta regresiva, alarma, punto de horario y nos regresa a la pantalla principal. También anotar esas letras de detalles en naranja, le dan un buen toque. Ahora, como se ve, si presiona este botón, nos permite visualizar la iluminación. Aquí está mediante un LED por detrás de los números, más del lado izquierdo que del lado derecho y tiene tiempo o tiene afterglow, lo cual indica que permanece encendida un par de segundos después de soltar el botón. Ahora, algo necesario es la sensación en la muñeca. Les diré, no es para nada pesado, es bastante ligero y se siente cómodo, permite la movilidad. Ya pudieron apreciar, bueno, bastantes hoyuelos para ajustarlo a diferentes tamaños de muñeca. Le diré, la mía es de 16,5 centímetros si gustan tomarlo en cuenta, no se aprecie demasiado grande. Por eso mencionaba, ya vendré con especificaciones más adelante, hasta el momento lo siento bien. Aquí ya tuvimos un primer vistazo a esta variante que fue la que más me llamó la atención, siempre que existe alguna con carátula en negativo. Por eso mismo, también son importantes sus comentarios, ahí es un excelente foro para expresar su opinión, qué opinan de este reloj, del video, les agradó, los que ya lo tienen, qué pros y contras. A esto también les dejaré el link de compra en la descripción. Por lo demás, si les agradó el video, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien no esté suscrito, lo puede hacer en cualquiera de los apartados rápidos gratis. No les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.